Me vio, vieron como cuando ves un pinche filete, una madre así. A ver, no, ya valió madre, ya nos anda pa... ¡Aguado! ¡Aguado! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia de Crash 4, Crash Bandicoot 4, muchachos. It's about time, ya ven que hemos estado ahí rifándonos cada nivel, le ganamos en Cortex. La verdad estuvo un poquito... al principio se veía fácil, después... ¡Ay, güey! ¡Vete, vete! Después un poquito complicadón, aquí se movió algo, se movió algo muy fuerte. No sé qué nos depara el destino, pero antes les iba a decir que abrimos un nuevo trajecillo, que es este de Crash original, que es el que vimos ahí en el PlayStation 1. Ahí rompiéndola bien sabroso, muchachos. Y esperemos que en esta ocasión nos traiga suerte y estemos al full, muchachos. Estemos bien y la armemos de sobremanera, demonios. Porque queremos hacer esto... ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Queremos hacer esto... ¡Ah, qué tonto! ¿Cómo hago eso? O sea, ¿tengo que ir por abajo? Ok, vale, vale, vale. Vale, justamente iba a decir que quería hacer esto rápido. Es que esto no se hace rápido, muchachos. Esto se hace con cariño, ahí bonito, chingado, ¿no? ¡Eso! ¡Ay, ay, otra vez, otra vez! ¡Eso! Va para arriba, para arriba. ¡Rayos! ¿Quién hace este tipo de cosas? Uno aquí todo tranquilo e inocente, queriendo dar la vuelta, queriendo rolear aquí, muchachos. Y de repente, que no, que no, que no. Creo que le hicimos bien. ¡Ah, dinosaurios! ¡Ah, es cierto! Decía que habíamos viajado en el tiempo, algo así, muchachos. Que gracias al desmadre que traía este carnalito del sujeto... ¡No, qué tonto! Porque apreté... Apreté un botón que no tenía que hacer. Bueno, gracias al desmadre que había puesto este carnalito del... El güey este que nos vino a amenazar la vez pasada, muchachos. Ese merengue. Ese... A ver, ¿puedo? ¡Ah, no, no puedo! ¿Quién sabe cómo sea? Entonces, nos dijo que ya tenía un aliado nuevo, ya tenía acá un compita nuevo en vez del... El máster este Cortex. Que ahora... Ahora nos está ayudando, muchachos. Al menos está tirando un parito aquí... Este... En algo. La verdad no sé en qué, pero ya lo veremos. Porque cuando estábamos en... ¡Eh, eh, eh! Estábamos en el mapa. Ahí estaba con nosotros. ¡Oh, hijo de tu! Todo se cae, güey. Estaba con nosotros haciéndonos el pariwis, muchachos. Verte, vamos a alentar el tiempo. Venga, me late. Espérate. Vamos a ver. Arribita que hay. Todo bien. Todo tranquilo. Van a hacer... Van a hacer que... Ir y venir. Ah, bueno. No hay problema. No hay problema. Por eso venimos, muchachos. Armarla sabroso, demonios. Creo que no teníamos que hacer eso, muchachos. ¿Saben? A ver. Espérate. Ah, he visto la luz. Eso. Sí, sí, sí. Se veía sospechoso. Se veía sospechoso. Que de repente no... ¡Ay! Creo que lo hizo muy rápido. Ahí está, ahí está. ¡Oh! Se los dije. Se los dije. No tenía que destruir la chingada este... ¡Ah! Ah, no. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vámonos. ¡Adiós, Nicanor! Ahí está, demonios. Yo ya ahogándome chingando en un vaso de agua. Casi no se me da, muchachos. Ya ven que casi no se me da esto de decir que todo está perdido. Todo está perdido. Ahí está. ¡Boom! Chacalaca. Espérate. No, no hay problema. Ahorita no. ¡Ay, güey! Estos... Pobres dinosaurios que van corriendo como locos. Espérate. ¿Tendría que apretarlo? Tienes que solo apretar. Pues, ¿por qué no, verdad? Ya que tengo el poder. Venga. ¡Oh! Ahí está, ahí está. ¡Opa! 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 ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¿Por qué? Es que... Es que me desespera que chingados no cuenten. ¡Ah! ¡Ah, mira! No había agarrado esta madre. Vamos al reto. Vamos al reto para desestresarme un poquito, muchachos. Ya ven que estos se nos están dando últimamente. Hay algunos que se nos han complicado un Pokerikis. Un Pokerikis más que otros. Pero por lo pronto estamos aquí bien, mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso! ¡Mientos! A ver, ¿qué hicimos aquí? ¿Qué chingados? A ver. Ok. Destruimos este. Pa, 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 pa. Y después... Ok. Vénganos. Vénganos tú, reino. ¡Hop! Vámonos, vámonos. Uno. Y dos. ¡No seas cabrón! ¿Qué hijo de su madre? Se desapareció antes de tiempo. ¿Ustedes están de acuerdo, no? Yo digo que ese debió haber durado un poquito más. Este pinche salto ni siquiera lo daba bien, cabrón. Se marnate ese güey. Se marnate. A ver, vamos a ver. Otra vez. ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Chingón! Ya no necesito hacer nada de eso. Mira nada más. Entonces, de todas maneras tengo que... ¡Ah, chinga! ¿Y cuál, pinche? A ver. Espérate. ¿Ese eres tú? ¡No! Me van a hacer regresar. Estos cabrones, muchachos. A ver, ahí voy. Ahí voy con todas las de la ley. ¡Pum! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya, ya, ya. Podemos. ¿Tú qué chingados? ¡Ah, eres el otro! ¡Eres el otro! ¿Tú tienes tiempo o no tienes tiempo? A ver, vamos a ver. A lo mejor ya está. A ver. ¡Ey! ¡Vámonos de una vez, muchachos! ¡Una vez aquí! ¡Up! ¡Eso! Y ahora... ¡Ah, está hasta allá! ¡Pérate, espérate! ¡Oh! Ok, ¿cómo? ¡Ah, la may! ¿Cómo le hago? Bueno, ya pude subirme. Pude subirme solito. Vamos, sí se puede. ¡Sí se puede, muchachos! Aquí echen porras, caramba. ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Ay! Les dije que estos tan cabrones. ¡Up! ¡Eso! ¡Demonos, muchachos! Esto es... Este talento que... Diosito me dio, muchachos. No sé qué chingados están con él, ¿eh? Ya, todos. Ya, se los dije. Se los dije. ¡23, muchachos! Perfección, demonios. Perfección. Hasta el día de hoy no hemos fallado en uno de estos. Que es bueno para mover toda esta onda de las cajitas. Que les digo, la verdad, en esta onda de... ¡Oh, hijo de su madre! En esta onda de grabar, muchachos, es muy complicado que me rife todos los... Y, espérate, voy, 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 voy. Eso. Que me rife todas las cajitas así de volada, ¿eh, muchachos? La verdad, sí me cuesta un buen de trabajo. Pero ganas se le echan, ¿no? Ganas se le echan y ahí estamos dándole con todo cada vez que se pueda. Venga, para sacarlas la mayor cantidad, porque también eso me abre nuevos diamantitos, muchachos, ¿no? Y gracias a eso, pues, podemos abrir nuevos skins, ¿no? Siento que aquí había algo arriba. ¡Oh! No. Ok. Pero así, vais al demonio todos. Es que estos güeyes rebotan, muchachos. Rebota la pinche panza. Entonces... ¡Ay, hijo de la chingada! Tengo miedo. Ya no tengo el... ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, bien! Entonces tenía poder. Tenía el poder del... ¡Pucatacata! Afortunadamente. Mira ese carnal anda limpiando el piso, el hijo de su pinche madre. ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Andas, andas! A ver. A ver. Por aquí. Venga. Ya me acabo de ver. Acabo de ver la luz. ¡Vamos! ¡Hup! 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 ¡Quítate! ¡Eso! A ver. Aguado. Rompamos este. Y después tratamos de subir a este. ¡Hup! Eso. ¡Apérate, güey! ¡Apérate! Estábamos bien, chicos. Estábamos bien. Eso. Eso. ¡Ay! ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Vamos a llevar un pequeño conteo de qué tan bien nos le hemos pasado en este juego, muchachos. La verdad, hasta el momento, yo me he sentido joya, ¿eh? Me he sentido muy joya jugando esta onda, muchachos. Ya les dije que es, yo creo que es la primera vez que me expongo a este reto. ¡Hala, ma! ¿Cómo voy a hacer eso? A ver. ¡Hup! 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 ¡Eso! Lo logramos. Lo logramos, creo. Es la primera vez que me expongo a esta joya. Los traumas, este, de... ¡Hate! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilos, ¿eh? Tranquilos que yo vengo relax, ¿eh? Yo no vengo aquí a hacer desmadre. Yo solo vine por mis cajitas y toda la onda. No sé ustedes qué chingados piensen. ¡Ah, fuck! No me dejó ver esa madre. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones son, eh! Ahí está. ¡Vámonos! Otra vez. Eh... Le estaba diciendo que el traumita, este... La habilidad que necesito para... Para, este, pasar este tipo de juego es muy diferente a otras que había tenido, ¿eh? Porque ya hemos tenido en el canal varias, varias distintas, varios ahí mariecillos, que... El de Yoshi, por ejemplo, que también estuvo un poquito asquerosón. Estuvo complicadín ahí. A ver, ¿cuántas? ¡No me digas que las vamos a hacer todas! ¡No me digas! ¡A ver! ¡Venga! Díganos, por favor, cuántas nos faltaron. ¡Ah! Dos, muchachos. Ni sé ni dónde chingados. Ahí sí no las vi, muchachos. Pero bueno. En la tierra de los dinosaurios, viaje al pasado. Hemos completado al menos tres de ellas. ¡Mira! Yo quiero ese, muchachos. Yo quiero ese aspecto. Yo quiero ese aspecto de Triceratopo. ¡Vámonos! ¡Vámonos de una vez, muchachos! ¡Vámonos, que tenemos prisa! Aquí estamos. Vamos de una vez. Ahí está el... El Neocortex. ¿Cómo están, muchachos? ¿Nos vas a ayudar en este nivel? Eso espero. ¡Ah, sí! ¡Vámonos con él, carnalito! Y ya llegamos. Todos estamos en esta tierra desconocida de los dinosaurios, muchachos. Donde, si regresan en el tiempo, les puedo dar este consejo, muchachos. No muevan nada. No muevan nada porque... ¡Ah! Este güey salta uno nada más. Pero dispara al hijo de su madre, mira. A ver, ¿qué más haces? No te... ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¿Te haces el callo? ¿Qué chingado? ¿Qué más tienes de especial? No. Super callo. ¿Qué nada más, muchachos? Oye, sí. Sí. De repente que te den... Eso. Ahí está. De repente que te den cierta habilidad como con Crash y de repente la quiten con esta. Es un reto, muchachos. Eso. ¡Ey! ¡Ey! Sáquese. Sáquese. ¿No explotan las chingaderas o qué? Así como ño. Como ño. A ver, Pate. Permiso. Mira esas madres. Yo creo que las voy a tener que aplastar a Whips para poder saltar hasta ahí. ¡Oh! ¡Oh! Creo que salté antes de que me dieran la indicación. De hecho, hasta se quedó con su discurso ahí el cabrón. Demonios, muchachos. Demonios. Esto nos va a costar. Esto nos va a costar. Y ojalá que valga la pena el maldito precio. Porque si no, muchachos, aquí nos vamos a pasar toda la chingada tarde. Ahí está. Vámonos. Vámonos de una vez, muchachos. De una vez. ¡Bum! Disparando. ¡Disparando! Disparamosle a todo. Demonios, chingadera. ¿Qué tenemos con queso? A ver. Voy a... Jeje. Voy a... Voy a poner atención. Aguanten, aguanten. A ver, Pate. ¿Qué dice? Ok. Bloquificar objeto. Ok. ¡Eso! ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Qué buen nivel! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Bloquifícate. Eso. ¡Oh! ¡Ah, shit! No se te quita el... ¡Ah! ¡Eso! ¿Se te quita o no se te quita? ¡Qué bonito de estas maneras! ¡Qué bon... ¡Ay! ¿Cómo rayos va a ser esto? ¡Ah! Es que ese güey vuela. No. Mira, les disparé a nosotros mismos. ¡Súbale! ¡Bloquificado, perros! A ti que estás viendo este video. ¡Bloquificado! Eso. Vete, va. ¿Cómo jalar ese de allá? ¡Ay, güey! No me escupas, perro. O sea, es grosero. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Cómo le haré con ese pinche...? A lo mejor podría ser... ¡Oh! Hacia arriba. ¿No? No, muchachos. No, muchachos. Lo siento, pero este... Ese bloquecillo... Digo, esa onda se nos fue. Ok. Saltar y correr. ¡Wow! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bloquificada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué río! No, no la pude ajusticiar, muchachos. Tú también. Tú también, bloquificados. ¡Ja! No les doy eso. Es que con este güey como no tiene tanta pinche habilidad... ¡Ah! A la baraja. Mira nada más. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Porque aquí hay mucho dinosaur. Entonces, sí, muchachos. Cuidado con el efecto mariposa. Ya ven que aquí se pone loco. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Eso! No me va... ¡Ah! ¡Pero si estaba suficientemente lejos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí voy otra vez, muchachos. Dispensen. Allá vamos. Una pequeña teletransportación. Una, dos y tres. Ya regresamos, muchachos. Aquí dimos la vuelta. Pero ya estábamos de pie. Ya estábamos otra vez aquí. ¡Demonios! Es que esas ondas de... De andar poniendo muchos nitros ahí. A ver, gelatinizar objeto. ¿Cómo? ¿Gelatinizar objeto? ¡Oh, diablos! Me lo hubieran dicho, puercos. Lo hubiera usado ahí atrás. Bueno, no ahí atrás, sino antes el nivel vaya. A ver, hijos de su madre. Mira, ahí arriba hay algo. No, no es cierto, no es cierto, muchachos. Miento. Miento. Ay, ay, ay. Mejor así. ¡Bum! Chácalaca. ¡Checking point! Por fin, porque sí, estuvimos aquí un rato. A ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ya! Perfecto. ¡Gelatinizado, papi! ¡Gelatinizado! Oh, oh. Shitballs. ¿Este será para siempre, muchachos? Tengo esa pequeña duda. Ojalá que sí, ¿eh? Hijo de su madre, no alcanzo. Tengo que hacer ciertos pasos ahorita, ¿verdad? A ver. Más abajo, más abajo. Un poquito de pata abajo. ¡Ah, chinga! Pues podría... ¡Bueno! Ya lo apreté. Yo pensé que teníamos que hacer un poquito algo más. ¡Oh! ¡Ah, rayos! Creo que aquí tenía que gelatinizar a alguien, ¿eh, muchachos? No me crean mucho. Ahí está, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, diablos, diablos, diablos! Hay tantas cosas, muchachos. ¡Qué tranza! Hay muchas, muchas cosas ahí que a lo mejor... No sé si necesito otra habilidad o puedo regresar. Estoy seguro que no podré regresar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? Yo ya aquí siendo extremista, muchachos, ¿verdad? Vámonos. Les digo que la habilidad que tiene este carnalito está rara, ¿eh? Está buena, me gusta. Pero está raro el hecho de que ya no... A ver, primero... A ver, primero... Vamos a hacer que rebote, chino, madre. Sí, vámonos una vez, chica. Bueno, de hecho lo necesitaba porque si no valíamos madre. A ver, para acá. ¿Nos puede? Para acá sí se puede. Hecho, hecho. Entonces teníamos que volver, muchachos. Yo ya estaba siendo extremista, ¿eh? Ya estaba diciendo... ¡Ay, yo nunca más regresaré a este lado! A ver, le disparamos a esta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por poquito! A ver, necesito que este güey regrese. A ver, espérate, espérate, espérate. Déjame ver hacia dónde va y por qué va hasta allá. Eso, les digo que... Necesitamos echarle ganas. Necesitamos echarle ganas. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Por qué andas de puerco, eh? ¿Por qué andas de grosero? Ah, o sea, el camino era por aquí. Ah, o sea, tenía que venir sí o sí. Yo pensé que estábamos acá. ¡Desculpa! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ah! Ya me estaba... Ya me estaba haciendo que la había calabaseado, muchachos. Pero creo, creo, creo que sí, ¿eh? ¿Por qué no sé cómo chingados llegar? Ah, sí, tiene que ser por acá, ¿cierto? Otra vez, otra vez ya andaba de extremista, muchachos. Pero estamos bien, estamos bien. Llevamos el camino correcto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, aguado! ¡Hop! Ya está. ¡Hop! De una vez. Aquí tenemos que caer. ¡Oh! ¡Ah, eso! Ya se los dije, se los dije. Que de hecho ya se me pasaron por ahí unas cajitas. Ya se me pasaron unas cajitas también. Tenemos que aceptarlo aquí. ¡Ay, güey! ¡Hop! ¡Oh, shit! Estoy muy lejos. ¡Ja! Pero no tanto, no tanto. Eso, demonios. Pero les digo, me gusta para obtener nuevos skins. ¡Qué bonito, muchachos! La verdad, no lo había comentado ahorita. ¡Qué bonito que todavía atuendos y todavía ciertas cositas del juego se consigan tras hacer un logro, muchachos! ¿Saben? A ver, pate. Bueno, está bien. Me gusta una huerida en el volcán. Entonces, me gusta, muchachos, que todavía tus logros, todavía tus habilidades te den cosas, ¿eh? Porque así como lo ven... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete, vete! ¡Ay! Porque así como lo ven eso, o sea, yo sé que está muy chido, que de repente dice, oye, me gustó esta versión nueva del personaje. Que, este... No sé, que, por ejemplo... ¡Ay, güey, pate! ¡Pensó! ¡Ay, joder! Es que necesito toda mi concentración. ¡Ay, güey! La disparé, chueca. Ahí está. ¡Vámonos! ¡No seas cabrón! ¡Chinga! Estoy saltando, caramba. Ya llevo cuatro muertes. ¡Qué pinche asco! ¡Qué pinche asco! Pero, bueno, ¿ya qué le vamos a hacer, muchachos? Ya estamos aquí. Entonces, yo sé que mucho... Mucho últimamente no sé cómo está la onda con la industria del juego, muchachos. Pero tienen que sacar varito de donde sea, ¿no? Como que, pues, es parte de esta onda de crear juegos. Cada vez es más caro crear un maldito juego. Antes supongo que, como les decía en el de Yoshi, crear un juego era cuestión de algunas personas, ¿no? O sea, tampoco era así como de, güey, estamos aquí dos mil, cabrones. Y ahora sí es. Creo que en los últimos créditos que me quedé fueron los de Ryman, muchachos, que había involucrados en el juego como, no sé, como, ches, cinco mil. ¡Ay, quién sabe cuántas personas! ¡Ay, no! No, no, espérate, espérate. Eso. Otro. Hecho. Había involucradas muchísimas personas, muchachos, en el proceso creativo. Ya sea que tengas que programar todo el maldito juego. ¡Ay, hijo de tu madre! Ahí está. ¡Oh! Sí, güey, ya sintió el calorcito. Este, ya sea la onda creativa, ya sea la música, ya sea el diseño, ya sea... Hay un buen de cosas, muchachos, que aún les faltan ahí por cubrir. Entonces, lo que... ¡Ay, joder, qué pinche madre, ese güey hace rato me mató! ¡Ah, maldita sea! Me cago, que no pasen estas madres. Ahí está. ¡Oh! ¡Chinga! ¡Oh! ¡Oh, qué demonios! Ahí está. Desde aquí sí le doy. ¡Oh! Eso. ¡Ja! No le doy la chingada. Ahí está, chingada, madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Yuuu! Por arriba, perros. Eso no se le esperaban. Y entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Demasiadas, diría yo. Y entonces, supongo que gracias a eso, gracias a los pequeños micropagos que generan, pues, este, pues, tienen que recuperar algo, supongo, ¿no? Yo digo que es un debate, muchachos, que... ¡Oh, perro! ¡Perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Andaba tan entrado en el debate, muchachos, que se me fue esta onda. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Allá voy, allá voy otra vez. ¡Ja, ja! Ahí está. ¡Ay, ay, hijo de su madre! Es que andaba tan concentrado en el tema. Mucho es que se me fue un poquito el jugar, ¿verdad? Entonces, supongo que debe ser que se recupere lo más posible de esto, porque si no... ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, demones, demones, demones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, cobro! Pero bueno. Entonces decía que los juegos tienen que... Pues como cada vez se invierte más en los juegos, tienen que recuperar algo. A lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, muchachos, porque pues uno dice, ya compré el maldito juego, chinga. Ya quiero jugarlo y que no me estén preguntando que tenga que pagar ciertas cosas. Luego, a lo mejor en algunos puntos ni siquiera es, este... pues obligatorio, ¿no? Sino que... ¡Ay, güey! Nos disparé a nosotros mismos, muchachos. ¡Mira, güey! Ya nos hicimos cubitos, muchachos. Ahí está. Mejor así, chinga. No sé qué estaba intentando hace rato. Ahí está. Vámonos. Y entonces tenemos que... Pues aguanta, aguanta. Este lado. ¡Hop! Y creo que la cagué. Sí, la cagué, la cagué, la cagué. ¡Cinga! ¡Regresamos, regresamos! Ahorita vuelvo, ahorita vuelvo. Ya. Ya está, muchachos, otra vez. Regresamos. Estábamos con el mismo tema. Les digo que de repente, no sé, hay mucha gente que se queja demasiado por el mismo asunto. Pero entiendan, ya hay gente que venimos de la vieja guardia donde comprabas un juego y ya. O sea, era parte de... De ya. Ya. ¡Ay! Se me fueron dos cajas ahí. Ya, no me los comprabas, lo acababas y vámonos. Así que por eso me gusta que este juego de Crash tenga pues ese mismo... Esa misma ondita, ¿no? Ese... Ya nomás nos faltaron cuatro. Que mantengan esa esencia, vaya, de tener logros. Y de hecho, precisamente hablando de la palabra esa de logros, pues lo que hicieron fue reemplazar un poquito. En vez de darte premios así como skins y esa madre, pues te dan logros que dicen, wey, hiciste esto. Y ya lo que tenga que ver con estéticamente con el juego, pues ya lo tienes que comprar. Ahorita, ahorita seguimos con esto. ¡Vamos! ¡Al siguiente nivel! ¿Cómo no? Manejar al doctor estuvo cañón, eh? Estuvo cañón. Entonces, ¿qué es eso? ¡Ah! O sea, ¡ah! Ya se abrió a nuevos niveles. Líneas temporales de Cortex desbloqueadas. Empezó como un enemigo y ahora es su amigo. Conoce el punto de vista de corte. Como que ese signo de interrogación nos dejó ahí picados, eh. ¡Vámonos! El último nivelillo de este capítulo, muchachos. A ver si podemos completarlo. O si no, nada más ahí nos damos el rol. Ya llegamos. Ya llegamos a un nuevo nivelillo. Ya tenemos otra vez a Crash. ¡Demonios! Ya tenemos habilidades que con Cortex nos hacía falta, eh. Nos hacía falta. Pero bueno, para resumir mucho. ¡Oh, hijo de tu madre! ¿A qué hora? ¡Hijo, me aventó un gargajo! ¿Pero te le he dirigido el hijo de su madre? Son mis nuevos peores enemigos, muchachos. Mis nuevos peores enemigos. ¡Chinga tu madre! ¡Tú porquería! ¿A dónde vas? Ya te vas a esconder, chingadera. ¡Órale! Te vas al demonio. ¡Uf! Justo les iba a decir que ya para resumir, muchachos. Les reconozco... ¡Qué tranza acaba de ocurrir! ¡Se burla esa chingadera! ¿Qué me está ocurriendo, demonios? Esto está complicado. Esto está difícil. Y ellos lo saben. No, no saques. ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! Yo creo que el cambiar de personaje me apendejó mucho, muchachos. El cerebro lo tengo todo desmadrado. ¡Rayos! A ver, no te enojes, no te enojes, por favor. ¡Güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¿Vieron esa? ¡No te escondas, perrín! ¡No te escondas! ¡Ay! Es que tengo que estar viendo hacia adelante, muchachos. Hacia adelante, hijo de tu madre. Entonces, para resumir, muchachos, yo les decía. Qué bueno que respeten esta ondita. Qué bueno que nos brinden esa nostalgia de un jugador veterano, muchachos. Eso está muy bien. Eso me gusta. ¡Ah, mira! Vamos a intercambiar dimensiones. Ok, dimensión esta, dimensión la otra, dimensión aquella. Vámonos. Eso está muy bueno, muchachos. Se les reconoce. Y qué bueno. ¡Ay, pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Pero qué imbécil, demonios! Pero estamos aquí, muchachos. Aquí echando el desmadre, echando acá la bebida acá, debatiendo con lavanditas. Está muy bien, muchachos. Está muy bien. Vámonos. Para arriba otra vez. ¡Opa! Hecho. ¡Opa! Cambiamos dimensión. ¡Opa! Cambiamos dimensión. Eso. Eso. Aquí seguimos. Vamos para abajo. Cambiamos dimensión. ¡Ah, a la baraja! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres y por qué? Se me quedó viendo muy feo, muchachos. Tengo un chingo de miedo. Espérate. Me vio. ¿Vieron? Como cuando ves un pinche filete, una madre así. A ver. No, ya valió madre. Ya nos van a... ¡Aaah! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Ah! ¡Se me fue eso! ¡Ah! ¡Ah, shitballs! ¡No! ¡Me fue! Oye, eso es otra vez. Las drogas, muchachos. ¡Demonios! Me eché mis pinches hongos alucinógenos. ¿Vieron? ¡Demonios! ¡Uy, wey! Jurassic Park, muchachos. Nos está persiguiendo esta madre. Les digo que adoro que me persigan. ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Quién sabe quién hizo eso? Pero lo detuvimos, hijo de tu madre. Era para... Y si vi, era para hacer esto. Bueno, ya que ya que... Acabamos de huir de un maldito dinosaurio. De un T-Rex. Bueno, no sé más bien... No sé más bien de qué sea esa madre. Pero era un... Era un dinosaurio. De eso estoy seguro, ¿no? Porque estamos en la tierra de los dinosaurs. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Eso, chinga! Les digo. Habilidad pura. ¡Oh, oh! Muchachos, hay que hacer el retito o nos rifamos. Yo creo que regreso a hacer el reto al ratín, muchachos. ¡Vámonos! ¡Que nos persigue este carnal! ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¡Sáquese al demonio! ¡Ah, ahora son chiquirriquics! ¡Ah, trajiste a tu bandita, hijo de tu madre! ¡Venga, venga! Yo porque no tengo bandita, carnal. Si no, te estarías ahorita calabaceando, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡No es cierto! Tú tienes todo el poder. Tú eres el rey de este lugar. Yo nada más vine de visita y la verdad no sé ni por qué, chinga, estoy aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate, muchacho! ¡Quítate, chingao! Y tú no tienes esta prisa, carnal. ¡Uy! ¡Hopre! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y! ¡Y! ¡Muchacho! ¡Te quedaste ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Sí me escuchó el güey! ¡Eh! ¡Salúdame a tu mamá, hijo! A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Pinche Thanos! Lo borró el cabrón. ¡Vámonos! Estuvo bueno, estuvo bueno ahí, muchachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. ¡Uy! ¡Hijo de eso! Creo que le puedo pegar, ¿no? Ahí está. ¡Perfecto! Y yo ya pensando aquí que iba a llorar todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que aquí tenemos que... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡A otro maldito cassette! ¡Ya no sé qué chingados! ¡Ya no sé qué rayos, muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es que cómo chingados! ¡Espérense! ¡Espérense! Necesito usar mi cerebro. ¡Venga, Crash! ¡Usa el cerebro! ¡No! ¡Seas quebrón! ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso! Ahí me agarró esa madre. Me torció bien feo, ¿eh? Espérate, espérate. Ahí vas. Así. Así. ¡No! ¡Me atoré! ¡Hijo de tu madre! ¡Maldita sea! ¿Por qué nací cabezón? ¡Chingada madre! ¡Vámonos! Cuidado. Cuidado aquí. Es que es un pedo. Tengo que usar acá un pinche... A ver. A ver. Otra vez. ¡Chingada! Es que está muy perro, muchachos. No sé quién les dijo que esto estaba divertido. ¿Puede ser por arriba? A ver, espérate, espérate. ¡Ah, no, 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 no! No es por abajo, a huevo. Es que... ¡Ay, la madre! Espérense. ¿Por qué me está costando tanto trabajo esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien. O sea, no hay problema. Tengo que hacer esto. ¡Mira, mira! ¡Chinga! Muchachos, aquí vamos a dejar este capítulo. ¡Demonios! Es que me atoré. Se me atoré a la pinche cabeza. ¿Qué pedo? A menos que ese sea por arriba. A ver, ¿puedo pasar por arriba? No, ¿ya vieron? ¡Demonios! Bueno, me voy despidiendo, muchachos. Para que esto no se alargue tanto. Y ya nos veremos cuando haya algo importante o algo así. Porque va a estar bien perro. Esto del dinosaurio, supongo... No, 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 no. Supongo que va a ser algo que nos va a tener... Al menos ahorita puede ser que él sea el malo maloso, ¿eh? ¡Ay, joder, madre! No seas cabrón. No sé. No sé, muchachos. Ahí vemos. ¿Qué onda? Si llegamos a este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta maldita serie que nos está costando uno y la mitad del otro, muchachos. ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Todo desecho a la plancha el hijo de su madre! ¡Vámonos! Cuídense mucho, muchachos. Yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar a este canalito. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye!